La delantera ya con el bolsillo cortado y armado, vamos a unirla a la espalda. La espalda lo único que tenía era una simulación de un cinto, que se cosía nada más que los costados, entonces lo sostengo a la altura de la cintura y ahí estoy preparada para coserle enfrentando derechos con derechos y voy a coser la parte de la delantera a la espalda. Miren el detalle, ustedes presten atención a lo que es detalle porque yo voy a dar por sobreentendido varias cosas que ya estuvimos viendo durante el año y quiero que vean que las costuras, por ejemplo, se planchan suave, hablamos de esta tela que se pega mucho en la plancha, una plancha muy suave, paño de por medio y vamos a sentarla con un pespunte. Miren la terminación de la martingala, es una opción. Lo mismo repito en la parte de los hombros para que la costura quede bien asentada. Listo, tenemos espalda y delantera ya cosida. Vamos a ver un poquito el tema de la manga. La manga es una manga sastre, por lo tanto va a constar de dos piezas. Vamos a unir primero el bajo manga a la manga. Este defecto que hace acá, no se preocupe, es típico de la manga sastre que tiene esa forma en la parte del codo. No les va a quedar nunca una manga recta como si fuese una manga común. ¿De acuerdo? Pero ¿qué detalle van a tener en cuenta? Coser en la parte de la costura que va cosida a la espalda y asentar también la costura esa nada más con un pespunte. Una vez que tenemos hecho eso, cerramos la otra costura. Y así tenemos terminada la parte de la manga. Acá tenemos la manga ya armadita. ¿Listo? Bueno, la vamos a ubicar en el cuerpo. Recuerden que la manga sastre lo que tiene de complicado, entre comillas, es ubicar la primer manga. Una vez que tenemos cosida la primera, es nada más tomar el centímetro de distancia que nos quedaron las costuras con respecto a la línea de costado. Por ejemplo, si esta costura fue a 4 centímetros, la ubico cuidadosamente, si lleva embebido lo realizo, y la otra va a quedar a la misma distancia. O sea que tengo de margen esta costura de costado con respecto a la costura del bajo manga. Y así me quedan las dos mangas bien colocadas. ¿Sí? Coloqué eso. Vamos a la parte del cuello. Como ven, voy a hacer indicaciones muy sobre la tela, más que nada. ¿Sí? Porque son cosas que ya hemos visto. El cuello, un cuello común, que solamente tiene una entretela no muy gruesa, porque este tipo de telas ya tiene de por sí cierto grosor. Entonces una entretela que no es de pegar, para que le desee un poquito más armado este cuello, pero nada más. Lo voy a colocar, ¿sí? Enfrentando los derechos, o mejor dicho, el bajo cuello con el derecho de la tela, la línea media de la espalda. Siempre conviene colocar los cuellos desde la mitad de la espalda hacia adelante. Y como es un cuello solapa, tienen que tener muy en cuenta, ¿sí? Que las dos puntas queden de la misma medida. ¿Sí? Entonces, vengo del medio hacia la punta, del medio hacia la otra punta, y corroboro que los dos cuellos me queden a la misma distancia en esta parte. ¿De acuerdo? Hasta ahí venimos bien. Ahora vamos a ver un poco la historia de los imanes. Con respecto al forro, ustedes van a cortar en tafeta o en seda, ¿sí? En la tela que a ustedes más les guste, el mismo molde con el mismo margen de costura. Es decir, si ustedes dejaron 4 centímetros o 5 centímetros para el dobladillo de este saco, lo van a repetir igual en lo que es el forro. ¿De acuerdo? Recuerden eso porque es muy importante para después poder embolsarlo. Entonces, le van a dar el mismo largo a la tafeta que al saco. Bien. Lo que es la vista, la voy a cortar y la voy a unir como la tengo aquí. ¿Ven? La vista en la misma tela del saco unida a lo que es la tafeta, ¿sí? Y con un pequeño pespunte. Bien al ras, al ras de esa costura, le voy a sentar esa costura que acabo de realizar. Ahora, ¿dónde viene la historia de los imanes? Estos imanes, si ustedes prestaron atención a la prenda terminada, no se ve ninguna costura. Ni del lado de afuera, ni del lado de adentro de la vista. Entonces, ¿dónde lo vamos a coser? A la entretela, ¿eh? que vamos a cortar igual que la vista. Los imanes vienen así, miren. Son los imanes típicos que vemos en las carteras, de repente, embolsados, ¿eh? como en un nylon, que nos va a permitir coserlos, ¿sí? Entonces, miren, ¿eh? Tiene mucho imán esto, las telas no van a impedir que esto pegue, ¿de acuerdo? Entonces, miren como lo tengo yo acá cosido. Sobre la entretela, le pasé un pespunte todo alrededor, y tengan en cuenta de qué manera prenden, ¿sí? De derecha a izquierda, es el cruce, bueno, dónde va la parte de arriba del imán, y dónde va la parte de abajo, en la otra parte. ¿sí? Teniendo en cuenta las mismas ubicaciones, en este caso le coloqué tres imanes. Hasta ahí venimos bien. También, si no le quieren poner entretela, se puede pespuntear, y se puede coser por debajo de la vista. Recuerden que el imán no se ve. Una vez que tenemos hecho esto, quiero que vean algo. En la parte del forro, voy a dejar abiertas unos 30 centímetros, 25 centímetros, en la línea del costado. Eso es la abertura que me va a permitir a mí dar vuelta toda la prenda. Entonces, cuando ya tenemos el cuello colocado, la manga obviamente que también va a estar colocada, ¿sí? Miren lo que voy a hacer. Voy a ubicar así, derecho con derecho. Así. Y lo que me interesa que tengan en cuenta es lo siguiente, porque hasta acá viene todo normal. Miren, ¿qué pasaba? Yo acá tenía el mismo largo de la prenda. ¿Sí? Entonces, voy a venir cosiendo, así, la vista, y voy a terminar dejando los 5 centímetros que di de ejemplo, por ejemplo, para el ruedo. ¿Sí? 4 o 5 centímetros. Entonces, voy a coser así, ahí, y después voy a terminar en línea recta, hacia abajo. ¿Sí? Ahora, como tengo la tafeta igual a la prenda, con la misma medida, yo esto, si lo cosería igual, ¿qué pasa? La tafeta saldría por debajo de la prenda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, lo siguiente. Acá, yo ya lo tengo mejor terminado, y ya recortado, esos centímetros que sobraban. La parte de la tafeta va a sobresalir, va a sobresalir por debajo de la tela de base, del saco, la mitad, la mitad de lo que yo dejo de dobladillo. Es decir, que si mi dobladillo tiene 4 centímetros, dejo que la tafeta salga 2 centímetros. Este excedente de tafeta se va a recortar, ¿eh? Obviamente. Pero fíjense cómo viene, de menor a mayor, ¿eh? Y cómo va quedando esto. Recuerden eso, la tafeta, la mitad de lo que dejo de dobladillo, es lo que se quita. En la parte, bueno, acá, entonces ya tenemos todo, todo lo que es cuello, vista y el dobladillo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer la parte de la manga? Una vez que lo tenemos todo cosido, miren, aquí es donde tengo cosido la manga, y quiero que presten atención porque es fundamental en la parte del puño. Las mangas no se retuercen, ¿ven? Como lo tengo yo aquí cosido, voy a hacer lo siguiente. Voy a enfrentar los revés, porque obviamente tengo las mangas por el revés, miren, así, voy a hacer coincidir la línea de la costura, ¿sí? Así, revés con revés. Tengan en cuenta eso, revés con revés, solamente para que ustedes no se mareen. A la manga ya le quité los dos centímetros a lo que es tafeta, a lo que es forro, ¿sí? Ya tiene dos centímetros menos. Entonces, a esto que está revés con revés, voy a girar la costura así, hacia adentro, y voy a enfrentar derecho con derecho. Quiere decir que ustedes van a hacer esto con la costura, y después giran y lo enfrentan así, ¿sí? Para que la manga no se le retuerza, para que no tenga ninguna complicación. Entonces, miren, ahora, por la abertura que habíamos dejado en la parte de el forro, vamos a dar vuelta la prenda, porque ya la tenemos toda íntegramente cosida. A ver, para que ustedes lo puedan ver bien, ¿ven? Con paciencia me voy a parar. Vamos a ver un poco la manga. Voy a ubicar cada pieza donde corresponde, ahí, y ahí, y con un hilván, ¿ven? la parte de la manga, ¿cómo ya quedó cocida? Todo, todo cocido a máquina, a máquina y embolsado. Voy a ubicar la punta de la, de la vista, todo bien, con paciencia, y voy a doblar, quiero que lo vean bien acá, ahí, voy a doblar, sacando aquí bien la punta, los cuatro centímetros que le corresponden al dobladillo, y la parte de la tafeta, solo va a doblar ahí, no va a asomarse por debajo del saco. Para que este dobladillo quede ahí asentado, ¿qué vamos a hacer? Por la abertura, que nos quedó aquí, unas puntaditas escondidas solamente en el margen de costura, para que queden bien, bien sostenidos. Nada más que las costuras del costado, le voy a hacer una, una pequeña puntadita para que no se vuelva hacia abajo. Lo que nos queda, simplemente es, ves, puntear todo, eh, Vivi, ya quedó terminado esto, ves, es puntearle todo lo que es el cuello, hasta el final de la vieta. Y no, tiene más secretos. Acá, ¡Gracias!